El último post que Tariyanki compartió en su Instagram fue junto a su hija mayor, Yamilet Ayala. En el video se puede ver al intérprete de gasolina y a su primogénita sobre un yate. Entre risas, padre e hija saltan contentos al mar. I love you, Yamilet. Escribió el intérprete. Dios es bueno y fiel. La publicación tomó atención, y más tras los rumores de una supuesta separación entre Tariyanki y Meredith González, quienes se dejaron de seguir en las redes sociales recientemente. Según un programa de espectáculos en Puerto Rico, la relación del cantante con su hija mayor no hace muy feliz a González. Yamilet siempre ha sido una chica privada, dijo una fuente a People en español. Es muy buena chica. Ella y su papá llevan buena relación. No solo a Yamilet le gusta la privacidad, también a Yankee, quien es una de las celebridades que ha mantenido su vida personal alejada de los chismes. Hasta el día de hoy, ni Yankee ni González han confirmado si es verdad que están separados. Sin embargo, de Yesael Ismari y Jeremy, los dos hijos menores del cantante, ha publicado mensajes en sus Instagram historias que han llamado la atención. En mi currículum, voy a poner, experte en sospechar cosas que después resultan ser ciertas. Dice uno, no se trata de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal a tus espaldas. Dice otro, cuando vendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo. Entonces entenderás que siempre quedan huecos. Dice un tercer mensaje. People en Español contactó al equipo de Daddy Yankee pidiendo reacción del cantante y de su esposa, y aún no hemos tenido respuesta.